Saludos, es DJ Cream desde el concesionario familiar Meadowlands Nissan en New Jersey. Aquí tenemos una garantía de 3 días de dinero en todas las caras de uso y hablamos español. Con fácil financiamiento y te llevas tu carro el mismo día. Con la compra de su carro menciona DJ Cream y su cambio de aceite será gratis de por vida. Tenemos un gran inventario de carros nuevos usados, servicio express y un personal amable y listo para ayudarles. Meadowlands Nissan, la casa del negocio real. Gracias por ver el video.